Camila, soy orgulloso de ser uno de tus hijos, disfrutando el colorido de tus paisajes hermosos. La fortuna sin igual que nos diera la natura y también la arquitectura de belleza artificial. Nuestra hermosa catedral te invita con sus campanas el domingo en la mañana a la misa matinal. También la San Juan Bautista te llena de paz y gozo y en la plaza del Barroso un fresco aire se respira. Y allá en la plaza Bolívar con el calor de su gente y ese sol refulgente que a las sombras se mitiga. Con ese sol refulgente que a las sombras se mitiga. Camila, estoy orgulloso de ser uno de tus hijos, disfrutando el colorido de tus paisajes hermosos. La fortuna sin igual que nos diera la natura y también la arquitectura de belleza artificial. Y te invito a disfrutar de la brisa mañanera, del vaivén de las palmeras en el bello mulevar. Los bohíos de Noé desde temprano te esperan, cual si fuera una acuarela del más del celso pintor. Y con ese resplandor el agua y su titilar. Camila, estoy orgulloso de ser uno de tus hijos, disfrutando el colorido de tus paisajes hermosos. La fortuna sin igual que nos diera la natura y también la arquitectura de belleza artificial. Y frente del hospital, la estatua de San Benito, en enero yo te invito a esa fiesta popular. En honor al negro santo nacido en tierras lecanas, con su túnica azulada extiende su eterno manto. Y alegrito va bailando al son de los chimbangleros y el orgullo cabimero de los poros va soltando. Y el orgullo cabimero por los poros va soltando. Camila, estoy orgulloso de ser uno de tus hijos, disfrutando el colorido de tus paisajes hermosos. La fortuna sin igual que nos diera la natura y también la arquitectura de belleza artificial.